¡Súbanse al Príncipe! ¡Para! ¡La familia Quillo! ¡Chocas! ¡Chocas, chocas! ¡Chocan a tus familiares! ¡Sin llorar! ¡Súrvete lleno! ¡Chupa rápido! ¡Vámonos baila! ¡Vámonos baila! ¡Vámonos baila! ¡Vámonos baila! ¡Vámonos baila! ¡Vámonos baila! ¡Y ahora! ¡En un vaso de cerveza! ¡Y quiero acabar el veneno! ¡Vámonos baila! ¡En un vaso de cerveza! ¡Y quiero acabar el veneno! ¡Veneno para olvidar! ¡Veneno para morir! ¡Y olvidarte para siempre! ¡Veneno para morir! ¡Y olvidarte para siempre! Quisiera topar y topar y topar hasta olvidarla ¡Legosa Javier! ¡Y nunca retorgarla! ¡Aquí es nuestra donante! ¡La señorita Inés! ¡Rupert! ¡Sin llora Rupert! ¡Y ahora por dentro! ¡Yo no sé cómo ni cuando tú entraste a mi corazón! ¡Yo no sé cómo ni cuando tú entraste a mi corazón! ¡Vámonos! Un lugar tan exotido, donde va a quedar podido Un lugar tan exotido, donde va a llegar a ver Y ahora que tu cariño no es para mí, y aunque tu sonrisa no de gozar De gozar que te haga nuestro amor, solo la muerte lo borrará Un lugar tan exotido, donde va a llegar a ver Un lugar tan exotido, donde va a llegar a ver Un lugar tan exotido, donde va a llegar a ver Un lugar tan exotido, donde va a llegar a ver La familia Alba La familia Rosario 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 Y llorando La familia Reyes por allá Por ellos La mancha de gifta Gracias a los papitos Senorio Alba Y a la señora Santa Rosario Salud Mati Y la chela Arriba La cereza Arriba Chupa rápido Eborracha La primera vez Que estoy llorando Primera vez Que estoy llorando No lo puedo creer No No puedo creerlo Que me duele el corazón Que me duele por favor No lo puedo creer No puedo creerlo Que me duele el corazón Que me duele por su amor Primera vez que estoy llorando Yo también Que me duele por su amor Que me duele por su amor Que me duele por su amor No lo puedo creer Que me duele por su amor 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 No lo puedo creerlo No lo puedo creerlo No lo puedo creerlo Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por su amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Y me duele por su amor Rosario 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 La familia Rosario La familia Alba Y la familia Alba con cariño La familia Tobiña La barra dice esta borracha Súper rápido Llegó La barra dice esta borracha La hierba ¡Tú sí, tú sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te lo damos! ¡Salud con tú sí, tú sí! ¡Muérdita, muérdita, 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 muérdita! ¡Con el asistir a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel! ¡La orquesta que está de moda! ¡Tú sí, tú sí! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Islamido de llena! ¡Pásale por allá, señor! ¡Pásale por allá! ¡Pásale por allá! ¡Es el brazo allá! ¡Se te vuelve! ¡Este de aquí! ¡Ey, tú sí, tú sí, tú sí! ¡Y ajo, me llames! ¡Ahí, ahí va, ahí va! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Si llorara! ¡Ya no me llames! ¡Ya no me busques! ¡Jaime Rosario! ¡Ya no! ¡Jaime Rosario! ¡Es como yo loco! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Rustre, salud! ¡Ya no me llames! ¡Ya no, por favor! ¡Por favor, ya no, ya no! ¡Ustedes! ¡Ya no me busques! ¡Te lo ruego, mujer! ¡Por favor, te ruego, ya! ¡Ya no me llames! Es que aquí tienes tu hogar Es imposible que yo te quiera partir ¡A ti! Ya no te llamo Ya no te busques Yo te lo digo ahí Ya yo quiero morir ¡No te llamo! ¡La familia Rosario! ¡La familia Álvaro! ¡Hay que terminarlo! ¡Lisa! Y ya no me llames ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! Y por favor ya no llames Y ya no te busques Por favor te ruego y llames Y ya tienes dueño También tienes tu hogar Es imposible que yo te quiera partir Y ya tienes dueño También tienes tu hogar Es una pena que llores con mi amor Vete, vete caguacita Vete luego de mi lado Ya no quiero tus amores Déjame vivir tranquilo Vete, vete caguacita Vete luego de mi lado Ya no quiero tus amores Déjame vivir tranquilo ¡Atrárate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un saludo para Alba Preברים! ¡M었estarte de Amy! ¡Amy! ¡Unidos! ¡Hacemos lo! ¡Tuzu y Tuzu Y un saludo para Amy ¡Producciones! ¡Ya! ¡La gente se ha llegado! ¡Sí, igual! Y ahora, la mejor orquesta de todas las chuchas ¡Eso sí! ¡Rubyñope! ¡Rubyñope! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Ey! ¡Producciones! ¡Rubyñope! ¡Yo me respiro! ¡Rubyñope! ¿Qué está pasando ahí, señores? ¡Algo raro! ¡Ahí lo doy! ¡Aquí no hay nada! ¡Déjate el mundo! ¡Déjate el mundo! ¡Déjate el mundo! ¡Los amigos! ¡Ya está en ruido! ¡Ya está en ruido! ¡La gente es guay! ¡Ey! ¡Rubyñope! ¡Rubyñope! ¡Ey! ¡Rubyñope! ¡Rubyñope! ¡Ey! ¡Rubyñope! ¡Oh! 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 ¡Se va pasando! ¡Mi vida se va acabando! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Hace calor! ¡Ruby! ¡Rubyñope! ¡Rubyñope! ¡Ya! ¡No te vas al mojo! ¡Rubyñope! ¡Ruby! ¡Uno te vas al 한�ondas! ¡Du certainly! ¡Due renovation! ¡Para Hansre R meinen! ¡Rubyñope! ¡Chuparrafela! ¡Garrachate! ¡Uno te vas! ¡Nac rendez! ¡Gan! ¡Ey! 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 Los años se van pasando, En mi vida se va grabando O, O, P, P, P P, P, P ¿Dónde está ese novio? ¡Cóme su legrita! Por la luz serena La familia El alma Y la familia Alma La familia Rosario Las doñas Reyes La familia La familia Alma La familia Es su amor Sí, compasión Que hace sufrir a mi corazón ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Me da tu amor Me da tu amor No quiero más No quiero más Llorar por ti No quiero más Yo quisiera ser de piedra Para no tener sentimientos Yo quisiera ser Un volumen a la blanca Reyes Yo quisiera ser un volumen a la blanca Reyes La gente divina Con seguido Rupert Y nunca A la blanca прочми Y la chila Llorar por ti Chucale, lancé Y la chila ¡La chila! Buena Una Banda Y ahora Y la chila Y Y dices que tú te quieres Y dices que te vas Sabes que ya no volverás Solo me quedará De mi destinación Entré con mi compás Buscar y olvidarte Y triste para ti Triste si te vas Tanto te adoré Y todo para que de veces Solo me quedará De mi destinación Entré con mi compás Y tú querías olvidarte Y tú Si quieres irte Vete La puerta abierta Hasta ver No te detendré Solo me hizo Gracias papá ¡Falladio! ¡Falladio! ¡Y los besos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chumar rápido! ¡Falladio! ¡Sabe! Colegiala bonita No sé que mi abraz es yo ¡Celicita linda! ¡Que niña bonita! Me gustan tus ojos, tus ojos y tu mirada Qué cosa que va robando mi corazón Con tus ojos y tu mirada Qué maravilloso, mi corazón ¡Adiós! No sé lo que me pasa Para lo que yo tengo, para lo que me pasa ¡Adiós! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Qué maravilloso! No sé lo que me pasa ¡Vename las arrasinas al reino! No sé lo que yo tengo ¡Oye, oye, oye! No sé lo que me pasa Qué cosa que va a robar No sé lo que yo tengo Sin tus besos Sin tus caricias ¡Ay, policiala! Me estoy muriendo Sin tus besos Sin tus caricias ¡Ay, policiala! ¡Ay, policiala! ¡Ay, policiala! Te estoy muriendo ¡Romeo! ¡Romeo, romeo! ¡Romeo, romeo! ¿Quién te dijo que me quiera? ¿Quién te dijo que me amara? Tú, solita, me gustaste porque te llevaste a tu puerta. ¿Quién te dijo que me quiera? ¿Quién te dijo que me amara? Tú, solita, me gustaste, me jalaste a tu puerta. Y ahora, así, ahí, 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 que me llevo. ¡Sama, diadito! ¡Sama, diadito! ¡Venga, diadito! ¡Muente, rápido! ¡Ven, cortí, se te! ¡Muente, rápido! ¡Ven, cortí, se te! ¡Toma, toma, toma! ¡Ey, bien! ¡Ey, bien! ¡Toma, tu pasión! ¡Salud, salud! ¡Uno, no, para rumble! ¡Vame, duro! ¡Sumido, salú! ¡Ya se viene, duro! ¡Adao! ¡Así se baila! ¡Una parrandita más! ¡Y ahora, vamos, vamos, ya! ¡Ay! ¡Vean, quita torta, señor, por favor! ¡Lai, la, 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 la! ¡Ey! ¡Hey!